Detrás de la asociación vecinal que convocó la marcha había varios grupos neonazis. La puesta en escena, la simbología, hay un auge de los grupos neonazis. Permiten todo tipo de ataque e insulto a España. No son más, pero se les ve más. ¡Llamáis a vuestra patria! ¡Fachas! Están legitimando, blanqueando y normalizando esos discursos de odio. Irrumpimos en un acto de deslealtad, de traición a la patria. Esta es una acción más de estos grupos neonazis. El odio frente a la convivencia y preocupa que estén ganando terreno. Muy buenas noches y bienvenidos a un programa más de Al Descubierto, el último de esta temporada. Soy Juan Fran Albert, director de Al Descubierto, acompañado como siempre de Adrián Juste, el jefe de redacción. Adrián, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Muy bien. Pasando calor, por cierto. Pasando calor. Qué ventilador que no tengo puesto ahora. Pues, bueno, disculpad la demora porque hemos tenido problemas técnicos, para variar, ¿vale? Esta vez, digo, ha sido un tema que no era directamente nuestro, sino que era un tema un poco de temas de equipo que estaban fallando. Y nada, pero ya estamos aquí para reírnos, efectivamente. ¿Cómo se nota el resultado electoral? Que las caras hoy son bastante alegres. Exacto, exacto, exacto. Aquí ya comparecimos el día, ¿cuándo fue aproximadamente? El junio, el 31, ¿no? No, perdón. El 3 de junio o algo así, o el 7, el día después de las elecciones. Y me acuerdo que aquello fue tenso, ¿no? Es decir, estuvimos aquí analizando un poco las causas que llevaron aquí el golpe. Y esta vez, chicos, vamos a analizar un poco lo que ha pasado con Vox, el tortazo que se ha metido Vox. Y el resto de la derecha con ellos, ¿no? Como todos y todas sabéis, pues bueno, hemos tenido elecciones generales y la derecha que iba a arrasar, ¿no? Recordemos esas encuestas de GAT3, 160 escaños al Partido Popular. Vox entre 30 y 40, ¿no? Dependiendo de la encuesta. Y ha resultado que el PP 622-139 y Vox, que se reían su Twitter 33, pues son los escaños que ha sacado. Así que hoy estamos de celebración. De hecho, mirad, he traído esta camiseta, no sé si la veis bien, que es de los compañeros y las compañeras de Abad, que nos la han regalado. Así que muchas gracias de la lona que pusieron, que desplegaron en Madrid. Muchas gracias a todas las organizaciones, sociedad civil, partidos políticos, sindicatos, gente y activistas que han hecho esto posible. JJG dice, llevabais tiempo diciendo hace tiempo de la hostia que se iban a dar los nazis. Sí, efectivamente. Además, era una cosa en la que Adrián insistía más que yo, el tema de la hostia que se iban a dar. Eso que te levantas, te asomas a la ventana y oyes el viento que dice, Adrián, tenías razón. Y yo, lo sé, me encanta tenerla. Bueno, no siempre, esta vez me encantaba tenerla. Pero ya da tiempo diciéndolo, se me criticó mucho, no digo aquí. Y cuando escribía que el artículo de que Vox había perdido más de la mitad de los votos en las últimas elecciones de mayo, que ellos tanto celebraban y tanto decían, y no, no, precisamente esos votos auguraban que se iban a dar una hostia. Precisamente auguraban eso. Y han sacado casi los mismos votos que sumar. Entonces, que no se le suba a la chepa este tema, porque estaba clarísimo que se estaban deshaciendo como un azucarillo. Lo que pasa que, bueno, aún queda partido que jugar, por supuesto, pero vamos, está más que claro que desde las andaluzas esta gente está de capa caída. Nosotros la verdad es que sabíamos que les iba mal, y sobre todo porque internamente el partido es un desastre. De eso tenemos claro un poquito más, pero es que el partido, la verdad es que internamente lleva tortazos. Solamente que las municipales aumentaron sus concejales y sus resultados, también porque se presentaban en muchos más sitios. Esto fue un tema, ya Bascal hizo trampas porque acuerdo en un vídeo que decía, seguro que Vox duplica el resultado. Claro, se presentaba como en tres veces sitios o cuatro más que las que en 2019. Entonces, claro que los resultados van a ser mejores en el global, pero veremos en comparativa. Y es verdad que en algunos sitios entró con fuerza y dio miedo, pero es verdad que sus resultados, las autonómicas, fue justo. Es decir, el logro vino porque el PP sacó un resultado muy bueno. Entonces, eran, pues yo que sé, 50 al PP y 10 de Vox, pues gobierna. Claro, vale. Pero bueno, ahora iremos, entramos en materia, que veo que ya somos más de 90 personas. Efectivamente, efectivamente, 90 personas aquí para celebrar esto, para celebrar esta victoria, que esto es una victoria. Aquí mucha gente primero hablando de, bueno, hay que repensar las cosas. Sí, 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 vamos a pensar lo que tú quieras, pero vamos a celebrarlo. Porque una, hemos frenado la otra derecha y dos, se han comido un mojón, ¿vale? Porque venían, que te bote Chapote, el Falcon, todas sus tonterías y ahora están calladitos. Ahora ya, oye, lo de Chapote no habrá sido un error. Oye, mirad, hay que cambiar la estrategia. O sea, que muy bien, muy bien, ¿vale? Y bueno, la verdad es que para este programa, que ya es el último programa de la temporada, después nos vamos a ir de vacaciones. Hemos preparado, tenemos un invitado bastante especial. Como sabéis, el programa va a constar, como siempre, de tres secciones. La primera, el foco, donde vamos a, donde hemos titulado Y no pasaron, ¿no? Donde vamos a hablar un poco de el resultado electoral y que nos ha llevado a esto. En la segunda, actualidad ultra, donde vamos a hablar de las noticias más relevantes, de la extrema derecha de los últimos días. Y por último, desmontando a multa derecha, donde Adrián nos va a traer, pues eso, unos vídeos, unos tuits, algo que demuestre este discurso de la extrema derecha y que desmontaremos en directo. Y nada, una vez dicho esto, nos vamos a ir ya a la primera sección del foco, donde vamos a tratar, pues bueno, qué ha pasado, ¿no? Aquí. Es decir, qué ha traído para que Vox haya flaqueado tanto. Y para este tema, pues hemos traído, creo que, a un invitado bastante especial. Es un periodista especializado en extrema derecha, migraciones y conflictos en el mundo. Hablamos de Xavier Roussant. Xavier, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Nada, un placer tenerte por aquí. La verdad, una persona de las más doctas, ¿no? En extrema derecha española. La verdad es que yo he visitado mucho su blog, que podéis ver, por cierto, Xavier-Rius.blogspot.com, donde hay siempre un montón de información interesante que no tiene nadie más sobre la extrema derecha y que Xavier Roussant sube. Bueno, Xavier, ¿qué tal? Muy bien, mira, aquí. Mejor hacer esta entrevista, esta tertulia de bat, con los resultados que nos alegran el verano, que no otros resultados que anunciaban las encuestas. O sea, encantado de veros y más en este contexto. A lo mejor en febrero hacemos otra tertulia y estamos más serios, según lo que pase. Y se repiten lecciones. Claro. Esas aventuremos. Esos son el problema. Eso es el problema del Adrián, el Juan Frank y el Xavier del futuro. Exacto. De momento. Ahora vamos a disfrutar, ¿no? Es verdad, es verdad que además hay que ir con cuidado y, sobre todo, no desmovilizarse porque no sabemos cuál va a ser el escenario, ¿no? No sabemos si vamos a ir a la reflexión de elecciones y tal, porque la verdad es que la gobernabilidad por parte de la izquierda, pues es muy compleja, ¿no? Incluso contando con Juspercat, la verdad es que es unos cuatro años que si se consiguiese no serían muy agradables, ¿no? Pero bueno, no es el tema, o si queréis hablamos luego un poco de eso. Primero también vamos a hablar un poquito de ti, Xavier, porque la verdad es que, bueno, yo te conocía mucho, ¿no? Yo creo que también mucha gente te ha conocido, ¿no? Ya te conocían, de hecho, pues bueno, tenemos a gente que nos ha dicho ¡Ostras, va, Xavier, qué guay el programa, tal, no sé qué, no sé cuántos! Pero como siempre, por si puedes presentarte a la gente que nos está viendo y contar un poco, pues bueno, quién eres, cuál es tu historia, tu especialidad, etc. Bueno, pues para presentarme da un poco de cosa. A ver, yo he escrito varios libros sobre ultraderecha, escribí también varios sobre inmigración, ¿no? Sobre la gestión de la inmigración en España. Por ejemplo, hice uno en el 2007, no sé si lo tengo aquí atrás, no vengo a hablar de mis libros, pero sí que las que ya lo tengo aquí. Y de este libro, que el título no lo puse, yo lo puso Manolo Pimentel, el editor, libro de la inmigración en España, que un poco en este libro sobre inmigración apenas hablaba de ultraderecha, hablaba más, un poco viendo de lo que veía en Francia, pues un poco quise explicar que la gestión de la política migratoria que ha hecho España es no digamos que necesitamos tantos inmigrantes para compensar la caída de la natalidad y pongamos lo difícil por si acaso y a ser posible que no se queden. Vale, incluso al hacer este libro, luego al final me lo di to Manolo Pimentel, no fue un libro de encargo. Pimentel fue el exministro que se peleó con Aznar y Pimentel me decía que antes de ser ministro era secretario general de Empleo, con el ministro de Trabajo Arenas, y dice, Arenas me decía, yo le decía, hay que dar papeles a 200.000, decía, no lo hagas que se va a liar, da papeles solo a 30.000. Y esta era la política migratoria. No facilitar que vinieran con papeles, que vengan como irregulares, los criminalizamos, pero somos generosos y hacemos una regularización que será la última. Y al cabo de seis meses otra vez igual. Muy difícil y solo se resolvió que pudieran venir con papeles con José Luis Rodríguez Zapatero, con lo que fue el catálogo de difícil cobertura, es decir, poder contratar en origen para tal, pero luego viene la crisis y se acabó. España de alguna manera, esto es muy bestia, lo que voy a decir, parece que la integración de la mujer en el ámbito laboral y que pueda tener hijos, un poco se eligió decir, para que pueda trabajar la mujer, la madre de familia, ganando 1.300 euros, hemos de tener a una ecuatoriana, a una marroquí sin papeles, que le cuide a los niños, porque si la tenemos con papeles y gana, entonces nos sale, o sea, es un poco España esta la gestión. Y esto es lo que expliqué en este libro sobre la gestión de la inmigración y que la gente no viene como irregular porque quiere, sino porque era el método que se gestionó. Al margen de otro tema geoestratégico, que es que España hace frontera, la frontera entre España y Marruecos, ahora no tengo las cifras, es el índice del desarrollo humano, que si comparas Estados Unidos y México hay unos puntos y entre España y Marruecos hay el triple de puntos de diferencia. Y que nos guste o no nos guste, pues siempre va a venir inmigración de alguna manera, que huye de las guerras y, por ejemplo, Giorgia Meloni, pues ha prometido que lo pararía y no le puede parar porque Italia está donde está, España está donde está. Y además en España tenemos dos guindas, que es Ceuta y Melilla, que están allí y así. Y un poco hice primero ese libro sobre inmigración. Yo ya había escrito muchos artículos en el país sobre la librería Europa CEDA de Pedro Varela. Hostia, buena gente. De aquí hablamos mucho, aquí hablamos mucho de ese tema. Sí, buena gente. Ya sabéis, la gente, que si queréis comentar cualquier cosa y preguntarle a Xavier, es el momento. Porque la verdad es que tiene un montón de informacióncita. Yo he dicho, ahora te preguntaré varias cosas sobre mí. Sí, vale, y entonces, tras ese libro, cuando sale ese libro, Plataforma por Cataluña, en Vic, saca cuatro concejales y se convierte en Susa Panglada en la segunda fuerza política. Yo siempre decía que en España había, no como una anomalía, las dos fuerzas políticas que emergen a final del siglo XX, en Europa los verdes y la ultraderecha, no tenían representación. Nunca, aquí se van, aquí podemos, se cabrea. Nunca ha habido ningún diputado verde por sí solo en un Parlamento autonómico. O el Congreso ha sido siendo pactándolo con Izquierda Unida, en Iniciativa por Cataluña, con Esquerra Republicana, pero nunca ha habido un diputado verde por su lista, ha conseguido escaño. Pero siempre, yo tengo el papel notarial, si me pones de tres, voy con vosotros, y es lo que hacían. Y nunca había habido ultraderecha. Había habido Blas Piñar, pero tal vez porque aquí somos menos racistas o menos xenófobos, no arraigaba. Y arraigó en Vic, con Plataforma por Cataluña, con Josep Panglada. Vic es un municipio, una capital de comarca en la Cataluña central, donde había mucha inmigración magrebí. No porque la trajera Jordi Pujol, como a veces ha dicho el primer, sino porque históricamente la inmigración que llevaba a Cataluña en los años 70-80 eran magrebíes o gambían o de Senegal, y claro, al final se regularizan, traen a su familia y van creciendo. Y ahí se convirtió en segunda fuerza política, pero era algo de casi anecdótico. Entonces, en 2011 sacan 67 concejales en Cataluña, entran también en Hospitalet, Santa Coloma de Gran Metal, y nos hizo un libro, Xanufobia Cataluña en catalán, que un poco recogía esto. Pero, por lo que fuera, bueno, Plataforma se hundió, luego hice este libro, en catalán, los ultras son aquí, de Plataforma por Cataluña a Vox, es cuando Plataforma se hunde, expulsar a Anglada, etc. Y parte de Plataforma se va a Vox, esto lo hice hace un año y medio, y luego, pero no vengo a venir, y hace cinco meses he hecho este, a Vox, el retorno de los ultras, que nunca se fueron en castellano, un poco explico así, y vale un poco, y lo he hecho sobre todo porque hay mucha gente de la ultraderecha que quieren que los escuches. Esto puede parecer un poco de locos, pero quieren que los escuches y contarte lo malos que son nosotros. Para mí lo interesante ha sido siempre qué te puedes creer y qué no te puedes creer. Y claro, yo llevo muchos años en esto, y ahora pongo un ejemplo, por ejemplo, yo una cosa que desvele en mi blog, fue donde estaba la ubicación del primer local, como será luego el hogar social, el Casal Tramuntana en Barcelona, que nadie sabía dónde estaba, que querían imitar la Casa Pound, pues yo al final consigo recibir y recibiendo informaciones de gente del ámbito, mira esta dirección, mira esta dirección, busco esta dirección, Independencia 333, y Eureka, que encuentro en un blog de un abogado del Estado llamado Jorge Buxa de Villalba, que el veintitantos de febrero irá a dar una charla a un grupo de amigos sobre la moralidad del sistema de partidos, porque a él no le gustan. Entonces bueno, y ahí descubro que está el Casal Tramuntana, porque alguien me ha dicho, esta dirección yo creo que la podrías buscar, y bueno, pues voy escribiendo y ahora hice este último, ya te digo, el último libro, y bueno, también he de evitar que me intenten utilizar para lanzar mierda a los otros. Ahora, como ya no queda nada, es un desierto a la otra derecha que ha sacado, bueno, en unas cuantas provincias, y un concejal de hacer nación en Belilla-San Antonio creo, o uno o dos, ya no queda nada más, ahora ya no hay quien te eche, ya solo quedan ellos, que aquí están, pero con mucha gente de Vox, que como hizo Macarena Olona, quieren que se les escuche, porque te cuentan que Vox es una secta y un negocio, secta y negocio. Efectivamente, bueno, nos has dado mucha información, Xavier, la verdad es que estoy, pues bueno, muy de acuerdo, ¿no?, con la mayoría de lo que has dicho, la verdad es que a mí, también, es una cosa que Adrián siempre ha dicho, no, Juanfran, no lo hagas nunca, pero, sí que parece interesante el tema de hablar de vez en cuando con algunos fascistas de estos, o neofascistas, ¿no?, por ser más correctos, por la información que pueden tener, ¿no?, aunque como tú dices, pues bueno, es, pero también por un tema, pues también de seguridad total, pues bueno, tampoco nunca, nunca le dimos a la cosa, ¿no? Yo supongo que también, en el momento en el que estabas tú, ahora había una gran división con la extrema derecha, ¿no?, aquí la gente, a lo mejor no lo sabe, ¿no?, pero aquí estaban, habían muchos pequeños partidos, ¿vale?, que eran todos muy marginales, que al final, que realmente estaban muy separados por egos y viejas rencillas, ¿vale?, y que en muchos casos, pues bueno, al final consiguieron juntarse un poco en proyectos que no acabaron de cuajar, como la coalición Ñ, ¿no?, que estaba Alternativa Española y España 2000 y estas cosas que tampoco consiguieron comerse nada, ¿no? Y ya cuando apareció Vox, pues arrasó, ¿no?, porque la verdad es que, como tú has dicho, ahí tampoco había fuerza y claro, una vez aparece una alternativa de extrema derecha que puede sacar resultados, vamos, empieza todo el mundo a saltar dentro como locos, ¿no? pero fíjate, la ultraderecha aquí no ha, no ha, no ha, no ha despegado por el rechazo a la inmigración como Francia, solo fue el caso de Josep Panglada en Vicky, Plataforma por Cataluña y ahora disuelto este partido, la gente que cree que estaba en Vox hace cuatro años se quejan en Cataluña que han sido expulsados por los de Plataforma, que es parte, en parte cierto, ¿vale?, pero había los grupos falangistas peleados entre ellos, las dos falangias que ahora se han presentado juntas, la de Andrino y la de Norberto Pico, estaba España 2000 que no entró en la coalición ADN de José Luis Roberto, que con Roberto me entendí la primera vez que hablé con él porque me dijo, sí señor, yo soy de ultraderecha y la gran paradoja del escrituto de ultraderecha que todos te dicen, tú escribes sobre un ámbito político y te dicen, sí, pero yo no soy de este ámbito político y cuando Roberto te dice, sí, soy de ultraderecha, ¿qué pasa?, pues te entiendes con él, es muy subrealista esto que estoy diciendo, ¿eh?, pero a Roberto lo tenían aparte porque haber sido secretario general técnico hasta 2011 o 12 de la Sociedad de Locales de Alterne no encajaba con esta ultraderecha falangista cristiana y luego habían los outsiders, o sea que, bueno, pues por ejemplo, grupos como los Cabezas Rapadas, los tal, había el MTR que era la teoría de la herradura que luego podemos hablar y aparte el ex líder del MSR pidió hace unos días el voto para el Frente Obrero, o sea, esto de la herradura, ¿no?, ¿vale?, pero estaban peleados. Vox da el sal, Vox se crea en 2000, final del 13, aquí lo explico en el libro, por los sectores de Vidal Cuadras y de Abascalde de Naez, pero utilizan a los chicos de Ortega Smith, los que han hecho la COE, las boinas verdes de Ortega Smith, que lo legalicen a escondidas sin dar el nombre de nadie del PP para que el ministerio no lo frene, para que no llegue a tiempo a las europeas y se dan el batacazo. Luego sabremos que la campaña la pagó el exilio iraní y todo eso y cuando Abascalde, en ese momento, Vox es España es una no 51, pero no es un partido xenófobo ni antibruselas y Abascalde le criticará a Vidal Cuadras que como Vidal Cuadras no ha dimitido de su escaño con el PP y ha seguido como vicepresidente del Parlamento Europeo hasta el último día, ha dado la imagen de casta política, un partido no me sirve, cambio por otro. y Vox se va hundiendo pese a que entran peleas internas las mismas de ahora y entonces no salen de la irrelevancia hasta que se desarticula Manos Limpias que era quien hacía de acción popular o acusación popular en muchas cosas y entonces Abascal Ortega Smith picando piedra y aquí no hay conspiraciones diciendo donde hacen falta 10.000 euros para comparecer me das 500 euros aquí no hay conspiraciones y van recaudando 500 euros de un amigo o mil de otro empieza a comparecer con el tema del procés y aquí se da un binomio Jorge Bouchade que oficialmente no está en Vox es abogado del Estado en Cataluña por lo tanto le decía a Ortega Smith para esto que ha dicho no contra la generalidad contra el director general de no sé qué y esto te has de querellar contra el secretario general de por toda la preparación del proceso y del referéndum y entonces es cuando Ortega Smith va picando así va trabajando y en el primero en el juzgado 13 de Barcelona en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña luego en el Supremo y la Audiencia Nacional es cuando tiene el salto y Vox entonces la llave del salto es la moción de censura de Pedro Sánchez Pedro Sánchez hace la moción de censura echando a Rajoy en junio de 2018 y entonces en Andalucía Ciudadanos rompe con Susana Díaz con la presidenta andaluza y porque tu partido ha pactado con los enemigos de España Susana Díaz no Yolanda Susana convoca elecciones autonómicas y Vox que no estaba en el candelero decide presentarse y en esas andaluzas no se habla de la pesca no se habla de los ERTE no se habla de la agricultura sino de que a los nietos de los inmigrantes de los andaluces los castigamos en Cataluña y hacemos que se meen encima si no dicen en catalán profesor pugnal cuartudo bain si no lo dicen en catalán les castigamos y hacemos que sabes y se habla solo de esto de los niños andaluces de los nietos y entonces Vox saca 11 11 diputados o 12 ahora estoy dudando en Andalucía entonces ya hay la foto de Colón con Ciudadanos el trifachito y ya es imparable le he ido subiendo hasta ahora que parece que tiene un bajón pero no nos avancemos yo hablo mucho porque te empiezo no que va sin problema no te preocupes pues efectivamente no es un poco lo que has dicho la verdad es que has hecho un repaso bastante interesante de todo lo que lo que pasó en su momento la verdad es que yo me estuve siguiéndolo poco a poco cuando la gente ahí se reía de Vox porque meses antes de su resultado la gente seguía riéndose de Vox y yo veía en cambio porque yo me metía muchos poros ultra seguía mucho hasta oír la seguía desde vamos desde el principio prácticamente desde que se hizo un pelín más mediática y hablo ya de 2009 2010 2011 que ya me metía en páginas afines a ella que eran yunqueros y tal y recuerdo como los eventos de Vox se fueron llenando y como cada eventito que subía Vox subía Abascal estaba lleno de gente y yo espérate que esto va a meter un petardazo y como subieron en redes de hecho en Facebook tenían como 200.000 seguidores que eso es una cosa pues bastante relevante y finalmente pues bueno vino ese petardazo esa campaña andaluza que dices donde además Susana Díaz decidió hacer una campaña muy flojita confiando en no movilizar a los enemigos y que los votos del Sol le darían y pasó lo que pasó y bueno desde entonces como has dicho efectivamente hemos tenido unos grandes años donde donde la extrema derecha no ha parado de crecer no ha parado de aumentar y de conquistar plazas y donde ha tenido muchos problemas porque ahora efectivamente vimos como en las pasadas elecciones pese a que es relevante en un montón de zonas realmente no lo es por tanto méritos propios como por un gran crecimiento del Partido Popular y hoy pues bueno en estas últimas elecciones hemos visto que ha pasado es decir que de repente han perdido 19 diputados lo cual efectivamente yo estoy contigo aunque no hay que darlos por muertos ni mucho menos como dice alguien por ahí ni yo estoy tan seguro de la de la comparativa que se hace pues Podemos desaparecidos 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 desaparecerán yo creo que la base de la ultraderecha va por otro lado la verdad de la misma manera que el espacio de izquierda alternativa tampoco se ha deshecho es decir si más o menos alrededor de sumar más o menos no y no es el mismo caso que Ciudadanos entonces la cuestión un poco es ver que ha ido pasando estos años ¿no? yo en mi teoría aparte de por supuesto de que efectivamente la izquierda ha conseguido movilizar movilizarse luego que efectivamente dan miedo pero no dan miedo porque hagamos una caricatura de ellos sino es que los describimos es que realmente yo cuando entran las instituciones y se ponen a subirse el sueldo y censurar cosas yo digo hostias yo esto no me lo hubiera esperado que lo hubieras hecho hasta hasta meses después de entrar ¿no? hasta que hubiera estado un poco asentado en cambio se vieron tan fuertes que decidieron entrar y empezar con todo su programa y luego por el tema de que yo creo que es una formación que tiene unos enormes problemas internos y lo que sabemos de los problemas internos es que cuando creces da igual tú no paras de echar gente de ser un dictador y el partido funciona pero claro cuando tu partido empieza a estar débil entonces echas de menos a toda esa gente que has echado castigado peleado y que ahora te odia ¿no? quería que nos dijeras un poco pues que opinas tú del tema Javier a ver por ejemplo Vox llegó a los municipales que había perdido con la mitad de los concejales que había conseguido hace 5 años 1 o 4 años y a un pico la mitad los había perdido porque se habían extendido yo cito hasta 6 partidos extendidos de Vox pero luego ninguno ha hecho nada todos se iban de Vox por lo mismo por el tema del dinero y por atar la mano a las concejales es decir Vox como no reconoce las autonomías no tiene la ejecutiva de Andalucía o de Cataluña o de Valenciana y así se ahorra varones territoriales Vox pide primero a los grupos municipales y grupos parlamentarios que el dinero que da el parlamento autonómico o el ayuntamiento se destinen a una cuenta en Madrid a nombre de Ortega Smith con ese dinero se nombran los vicesecretarios provinciales y los comisarios políticos que te dicen tú que tienes que votar tú que tienes que votar pero no se puede reunir la ejecutiva de Vox en Cataluña o en Andalucía si se suman a la manifestación que habrá de aquí 10 convocada para de aquí 10 días por no sé qué porque no hay nadie que lo pueda decidir esto lo decide el comisario político pagado con dinero del organismo autonómico municipal así esto luego se cambió porque era un poco ilegal no sé si recordaréis en Murcia que se fueron los expulsan cuando quitan el dinero a Ortega Smith los expulsan y luego una sentencia reintegrando a los diputados autonómicos pero bueno pese a eso Vox volvía a sacar ahora se presentó a muchas más a muchas más municipios y por eso triplicó a los concejales fijaros que Vox dijo que ahora se había presentado a 1936 municipios él siempre usa números yo siempre he comentado que cuando ha hecho las asambleas anuales siempre ha puesto fechas simbólicas por ejemplo después de estar en Castilla la Mancha decidió hacerlo un viernes que era el 1 de abril el día de la victoria el 1 de abril es el día el día de hoy que obtuvo y desarmado el ejército rojo tal tal Francisco Franco la hizo telemática y el 1 de abril para coincidir otra la hizo el 8 de marzo siempre la sigue haciendo en estas fechas y así eso es interesante en 1936 municipios que igual fueron 1931 o 1950 porque al final no lo acabas ni sabiendo pues Vox se presentó en 1930 y pico municipios y claro incrementó los concejales muchos los concejales no pueden decidir ellos porque les dice el comisario político que han de votar y por eso la gente se cabrea y se va que es lo que contaba Macarena Alona quien por cierto se ha dado un tortazo que ha sacado solo 426 votos en Granada lo de Macarena Alona Javier no podía lo de Macarena Alona no podía ser de otra manera yo sinceramente una yo no tengo claro o sea yo pienso que era un error presentarse porque no había nada detrás es decir miento podía haber dinero detrás y podía haber cierta fama pero no había nada y más o menos el fronte obrero la falange con las entrevistas que le han hecho se ha dado pero bueno se ha dado un tortazo pero la deriva que ha hecho Vox si es que no si es bueno o malo yo digo que es que mientras Le Pen o Meloni el enemigo es de fuera y está fuera más allá que los partidos donde está Le Pen en en identidad y democracia que está también por ejemplo alternativa por Alemania con a Liz Wiesel no sé si lo pronuncio Bel que es lesbiana están a favor del aborto y el matrimonio homosexual y donde están Vox están los polacos así están contra el aborto contra el matrimonio homosexual para unos y para otros el enemigo principal son dos son dos de fuera Bruselas y la inmigración que nos invade que nos reemplaza bum bum para Vox está en otra pantalla el enemigo está en casa y es de casa y hay que ilegalizar prohibir y cambiar leyes ni Le Pen ni Meloni en alternativa por Alemania quiere destruir quiere disolver los lands alemanes llámala como quieras o cuestionan a los departamentos franceses con su parlamento que hay en Francia para Vox es disolver el estado autonómico y legalizar los partidos separatistas y legalizar las ONGs entonces el enemigo está dentro y dirás que es más peligroso porque va por nosotros pero además para mí sería peligroso lo que podía haber pasado un gobierno del PP con mucha presencia de Vox en el gobierno vimos lo que han hecho con los conciertos la obra de Virginia Woolf o así ¿por qué? porque si estuviera en el gobierno empieza a cambiar jueces en el Supremo en el Constitucional y Vox tiene una cosa que ya ha conseguido en Valencia y en Baleares que las lenguas cooficiales no sean requisito para trabajar en la administración esto no lo sacudió el PP esto lo sacudió en su día Inés Arrimadas con Ciudadanos que es una discrimina que se discrimina al secretario del Ayuntamiento de Móstoles y no le dejamos que vaya a Mataró o a Valencia hasta ahora o a Manacor porque no sabe catalán entonces fíjate en Valencia y en Baleares y ya no va a ser requisito con lo cual si el secretario de Móstoles se va a Mataró y le dice oiga hagan el Pleno Español que yo no entiendo nada o no me hago una instancia en catalán o va a Baleares que yo no entiendo entonces si Vox está controlando o sea cambiando jueces que es lo que ha hecho Orban lo que hacen los polacos etcétera cambiando el Supremo y el Constitucional imagínate que hay una sentencia de aquí a unos años que diga que el artículo 14 derecho a la igualdad prevalece frente a la lengua cooficial pues desmonta el estado autonómico y esto ya lo han hecho de hecho en Baleares y así y cambiar muchas cosas para recortar la libertad de expresión y legalizar y por eso puede ser más peligroso aunque sea egoísta porque Vox va por nosotros por ti y por mí porque somos su enemigo en cambio Le Pen no se plantea ilegalizar a los chalecos amarillos ni a Melenchón claro y Vox quiere ilegalizar a los partidos separatistas y rojos y es distinta porque el fondo es en la ultraderecha franquista y mientras la ultraderecha Le Pen ya lo cortó con su padre no añoran lo bueno que hizo lo bueno que hizo el general ¿cómo se llama? ¿sabeslo? Con Vichy el general Petén ni añoran lo bueno que hizo Hitler que hizo el Volkswagen coche del pueblo que hizo autopistas aunque claro se le fue la mano con los judíos pero o sea no añoran esto pues si tú coges lo que dice Vox sigue añorando esa época porque Ignacio Barriga aunque Nación Democracia siempre dice que hemos de recuperar la libertad que nos han arrebatado en estos cuarenta y pico años o sea que quiere ir antes y Jorge Bouchade que ahora es el cerebro él siempre dice que el sistema autonómico y de partidos y a confesional ha desarraigado al hombre español y le ha arrebatado de las instituciones que le son propias claro y si le pregunta ¿cuáles son las propias? se habla de la familia el sindicato el municipio la parroquia que es la democracia orgánica franquista y es calvo por nuestra culpa también seguramente y es calvo por nuestra culpa también no, bueno el sistema autonómico tiene complejo ya que nos ponemos a culpar a todo el mundo de todo es que es que es ridículo ese señor viene de donde viene ese señor es falangista o sea es que viene de donde viene ya lo dijo ¿no? que él se se arrepentía de haber pasado por el PP pero no de la falange no de haber pasado por la falange o sea que y va difundiendo por ahí la teoría del gran reemplazo es una teoría pero si lees el libro este que él escribió bajo un poco más la portada soberanía a ver que se vea bien ahora ya se ve mejor sí, perfecto en este libro él explica mucho esto aparte de criticar la agenda 2030 con objetivos de desarrollo sostenible ODS se llama objetivos de demolición social lo importante es que se carga el sistema de partidos políticos yo de Bouchardé hay una cosa interesante yo para hacer el primer libro y el segundo tiré mucho del vídeo del acto que hizo Vox en Barcelona el 1 o 2 de junio de 2018 el 3 48 horas después de la moción de censura que Pedro Sánchez ha ganado ha echado a Rajoy hace un acto que es un acto masivo que va a la ultraderecha en Cataluña yo no estuve pero Vox cuelga los vídeos vídeo de ese acto que por cierto ha retirado después de mi libro y en el libro explica lo que aquí dice pero llega a la conclusión lo que aquí dice de el libro Soberanía que el Estado Autonómico de partidos ha desarraigado al hombre español de las instituciones que le son propias y en ese acto ya de Vox en 2018 dice que son las propias la familia el sindicato la corporación y el municipio que es la democracia orgánica del franquismo la democracia orgánica y dice que los partidos dividen pero es curioso ahora aquí te lo insinúa pero no te llega a la conclusión en el libro Soberanía este vídeo hace poco quiso buscarlo y lo han retirado entonces Bouchardet te plantea esta que es el modelo ideológico el corpus ideológico de Vox Bouchardet con con el ahora caído en desgracia Ortega Smith redactaron las 100 medidas de Vox que hay mucho lenguaje falangista combatir ilegalizar lo mismo y muchas similitudes con los principios fundamentales del movimiento nacional de Franco que toma lo que le interesa del ideario de la falange solo lo que le interesa ¿no? vale y esto es el corpus ideológico de Vox porque si miran los libros de Abascal son libros de no me rindo que se habrán escrito amigos suyos pero no ha escrito nada y aquí ahora vemos que lo están llevando un poco a cabo con el tándem Ignacio Garriga y Bouchardet Abascal no metiéndose en política como Franco exacto y Ortega bastante apartado y luego Eviana Espinosa que era ultraliberal exacto que no cuestionaba era tacheriano no cuestionaba el sistema democrático también bastante apartado y una cosa que yo he preguntado y no me han contestado como es que Ortega Smith si es vicepresidente no estuvo el domingo por la noche en Bambú en la sede con los otros líderes de Vox celebrando la victoria o la derrota con caras largas lo han apartado lo han apartado bastante bueno otra cosa que sí que podemos hablar luego es que ha habido gente importante del núcleo que ha perdido el escaño exacto pero espérate un segundo Javier porque si no te embalas y ya no te puedo hacer preguntas de esto que bueno por cierto quería decirle Dolores estoy atenta de este argumento de que los mejores son los de fuera no los valencianos efectivamente siempre están a cada región lamentablemente muchas veces intentan colonizar el tema de poner gente de Madrid todo el rato a muchos niveles y yo creo que muchos territorios también por eso surgen partidos desde independentistas a regionales de oye nosotros también tenemos nuestra razón de ser MamenBotse te has suscrito con la suscripción de nivel 1 muchas gracias gracias por ayudar a seguir adelante y Maidoba que nos has dicho os pongo modo escucha pero quiero deciros que soy uno de los imprescindibles gracias por esta labor gracias a ti pues las palabras tan bonitas y como veis Xavir es un pozo de información entonces todas las las palabras todas las preguntas que tengáis podéis haciéndolas yo ahora es que lo que has dicho es interesante no por ponernos un poco en contexto el tema de que en Vox como sabéis hay hay una pugna bueno ha habido una pugna entre la parte más liberal y la parte más falangista no la parte más falangista gobernada un poco dirigida por Buxade y la parte más liberal bueno que estaba por ahí vale y como era evidente ha ganado la parte falangista yo esto lo llevo diciendo años vale de que iba a ganar la partuta conservadora porque es la que ha ganado la mayoría de combates en toda en toda Europa vale es decir a la ultraderecha no está aquí para bajarte los impuestos te los bajará si le viene bien porque están aquí para defender a las élites pero 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 el objetivo cultural es otro bueno y enriquecerse entonces al final ha pasado lo que tenía que pasar y lo que hemos visto es antes no Xavier de las propias elecciones hubo un cambio en los diputados que de esto se ha hablado muy poquito la purga esta que ha habido echando a gente que era relevante a mi por ejemplo me sorprendió bastante que echaran a Sánchez del Real aunque la verdad es que no sé si era demasiado estrambótico incluso para Vox lo cual me extraña y sobre todo también hubo una purga de los liberales en plan de que se desapartó por ejemplo yo no sé si recordáis que al principio Vox te decía que quería quitar la sanidad y tal todo el objetivo más ultraliberal y ese señor que era su el fin económico se lo acabaron cargando para decir que sigue ahí pero no pinta nada vale el Víctor González de Pollo de Portugal tres cuartas partes de lo mismo no está presentado pero no ha conseguido escaño y claro ahora tenemos el tándem que yo creo que la descripción has hecho porque yo Xavier pensaba lo mismo yo digo a mí me da que el partido lo está llevando un poco Buxade y dos o tres más y Abascal está de candidato no pero no se mete en la interna demasiado lo cual es llamativo aunque otras voces dicen lo contrario es decir que Abascal está muy al tanto de lo que pasa no le molesta deja hacer a la gente que más le interesa pero que a su vez Buxade y Ortega Smith actúan un poco bajo su permiso no es decir a ver cuando 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 Macarena Olona deja Vox y entonces estamos en septiembre bueno en el verano hace un año entonces había en octubre la fiesta cuál es la la de Vox esta que creo esa que iban disfrazados de Isabel la Católica y de Don Pelé y entonces a Ortega Smith lo cesan como como secretario general ponen a Ignacio Garriga que al estar en Barcelona ha sido bastante un secretario general de Paja aunque ahora últimamente se lo empezaba se lo empieza a creer y se cesa a Tomás Fernández Ríos uno de los miembros de la COE de las boinas verdes de los que hizo la mili con Ortega Smith ese núcleo cuatro compañeros que han acompañado y también lo cesan de secretario de vicesecretario de organización Vox no tiene secretarios tiene vices que era Tomás Fernández Ríos era quien mandaba el mail un jueves diciendo señor tal le comunicamos que hemos decidido disolver la ejecutiva de Vox de tal provincia y nombrar una gestora presidora por fulanito era él los apartan porque hay mucho mucho cabreo por el tema del dinero por el tema de la falta de libertad de los consejos o sea imagínate un concejal o un diputado si tiene un acto público este viernes tiene que escribir el discurso y el comisario político se lo aprueba hay gente que sabe leer pero hay gente que no le hagas leer un discurso de cuatro folios en un acto él tiene ahí un papel con cuatro puntos y los explica y no se lo dejaban entonces la gente se va cabreando entonces bueno los apartan a todos y ponen a Ignacio Garriga ¿no? de secretario general y apartan a Ortega Smith pero luego luego han venido las elecciones se han apartado a personas claras del sector liberal y en cambio ha pasado que los compañeros de Ortega los han mantenido en la lista por ejemplo Tomás Fernández de Ríos el secretario de organización de Capitán pues iba por Huelva y ha revalidado el escaño pero otro de los compañeros de Ortega Julio Trilla iba tres por Valencia y no ha salido boxa de las litas con paracaidistas paracaidistas no hablo de lo de las boinas verdes hablo de gente de Madrid que los ponen igual que pusieron a Macarena por Granada a Tomás Fernández Ríos por Huelva a Julio Trilla por Valencia a Pedro Fernández que es concejal de Madrid y al abogado y diputado por Zaragoza funcionaban así ahora han habido cambios pero aparte han habido personas importantes que no han conseguido el escaño uno es Rodrigo Alonso el diputado andaluz presidente de Solidaridad luego Víctor González Coyo de Portugal el vicesecretario de Recursos de Finanzas no ha conseguido el escaño tampoco ha conseguido escaño José Luis Stigman miembro del Comité Ejecutivo Nacional que los conspiranoicos le tienen un asco que no pueden con él porque es médico y era un médico claro porque oye tú te lees el ideal porque oye cuando te dicen que Franco hizo cosas buenas hacía la vacunación obligatoria y gratuita obligatoria y gratuita y claro esta gente que decía que Franco hizo cosas buenas la vacunación que Vox dijera que fuera antivacunas no lo tragaban luego Carla Toscano que era el azote de Irene Montero y el que ahora ha comentado Julio Trilla de Valencia ha habido gente que se ha caído pero además de eso se han perdido las dos herramientas políticas de Vox una era los recursos de inconstitucionalidad que hacen falta 50 diputados con sus senadores y claro y ahora no los tiene y la moción de censura que hacen 35 sí que puede hacer moción de censura pactándolo con el PNV que no será pactándolo con Juntson claro no las va a poder hacer y no podrá hacer recursos de constitucionalidad porque con quién va a pactar con el cual es igual y ahora los hacía y esto le daba la relevancia y lo ha perdido y luego claro que haya gente importante que ha perdido el escaño pues para ellos te es fastidiando pero bueno por eso no sé si Vox preferirá que se repitan las elecciones o aún iría peor pero esto es otro tema para más adelante claro porque lo que has dicho efectivamente no hemos visto pues una una gran sangría interna que yo la verdad es que bueno no sé yo cómo esta gente era de querida para parte de la cúpula en el aspecto en que sabemos que Vox como bien como bien has explicado absorbe los recursos de los municipios a las autonomías y llenas arcas de la dirección nacional no exactamente en las arcas de la dirección nacional creo que tenían ocho millones y medio hace un par de años y las cuentas provinciales 400.000 no es decir que si quisieran recolocar algunos de estos o bueno los podrían recolocar a sueldo del partido y ya está aunque sabemos que Vox es más negocio que otra cosa no lo que has dicho de la verdad Vox ha dado cinco millones a disenso y los estatutos de disenso que es su fundación no dice que el presidente de Vox de disenso dice que el presidente vitalicio de disenso es don Santiago Abascal Conde por eso te decimos lo del negocio de Abascal del dinero va a Vox y Vox pasa cinco millones a disenso y o sea que el secretario general del PP o del PSOE sea el presidente de la fundación de próximo al partido es normal pero presidente vitalicio yo en el libro en este que hice en castellano el de hace cuatro meses un poco voy por gente del entorno que me han hablado de Bouchardet de Garriga o sea gente que estuvo en la falange o en la OGE la Organización Juvenil Española con Bouchardet con Abascal en su entorno con Ortega Smith y con Garriga y de Abascal explico un poco analizar su mente han habido cosas que no las he podido exponer porque podrían ser querellables o habría que demostrarlas pero a Abascal le pasan 2009 cuatro cosas pierde el escaño en el Parlamento Vasco el negocio de su primera mujer quiebra le embarga en la casa familiar y y se divorcia y entonces él como Oscar le tojara en el viento se llevó nunca más volverá a pasar hambre y le rescata a Esperanza Aguirre y le da esos chiringuitos en Madrid de cinco mil euros al mes y desde entonces Abascal siempre ha tenido esa obsesión de que nunca más volverá a pasar hambre una persona que llevaba la pistola siempre encima que a ver hay que ser muy respetuoso con la gente que ha padecido el terrorismo de ETA o el otro pero él con su pistola y sus escoltas se siente como con una baraca sabes con una suerte con un destino y él merece un sueldo de cinco mil euros y ha pasado lo que ha pasado y por eso ahora los estatutos de disenso dicen que el presidente vitalicio será Santiago Abascal Conte y por eso disenso está sobrado de dinero y él está en este espacio por encima de todo ¿no? un poco aquí bueno en el libro hay un poco la disección psicológica de Bouchardet de Abascal de Garriga y de Ortega Smith ¿no? porque hay mucha gente que me ha querido contar cosas y solo lo comento para evitar que erigas y he mandado muchos mails a prensa de Vox no me han contestado pero uno de los últimos que hice para este libro señor Bouchardet quiero preguntar ¿esto es verdad? ¿esto es verdad? ¿esto por qué lo ha dicho? señor Ortega Smith ¿esto es verdad? ¿esto es verdad? ¿esto es verdad? o por ejemplo a mí me regaló una persona me regaló todas las revistas de la falange en la que hay los artículos de Ortega Smith y le decía en el artículo tal usted decía a ver que lo alejo en el artículo tal usted decía esto e incluso documentos que son cartas de Ortega Smith para salvar la falange a ver he de taparlo aquí porque aquí el teléfono de casa de los padres de cuando era joven para salvar la falange no sé si el documento se verá a ver para que la no se vea de tirar cartas firmadas por Javier Ortega Smith aquí está su firma para salvar la falange y convocar una reunión en un albergue de Madrid para salvar los buenos iguales para que la restren ahora que lo vea bien claro por un poco he ido muy adentro yo les decía tengo este documento me quiere comentar y claro como no me han contestado ningún mail si digo lo que no es cierto es culpa de ellos que no han querido porque siempre es importante cubrirte las espaldas y si yo digo tengo una carta que esto firmó dice llamar 12 a 12 de la noche al teléfono de casa de sus padres para una reunión para salvar la falange usted qué papel jugó usted qué tal y lo he hecho y como no me han contestado ni me han dado audiencia yo no tengo la culpa si hay alguna inexactitud usted lo decía porque he podido ir muy adentro sobre el pasado de Bouchardet de Garriga de Ortega y de Abascal que guay la verdad es que yo digo yo no lo he leído pero lo tengo que leer porque me parece liberazo Adrián sí que a nivel de tratado de psicología profunda el de Ignacio Garriga Ignacio Garriga es un personaje que mira la verdad es que ahora nos va a hablar un poco de él porque la gente nos preguntó y yo sí que conozco brevemente su historia y además que no es que claro que la gente lo ve y dices no, no es una persona es una persona que viene de cuna y con la familia de larga tradición que empiezas a tirar para atrás y ves en todo lo que estuvieron metidos pero es muy curioso de hecho de Garriga ahora también nos contarás qué opinan la gente de Vox porque yo en muchos foros de ultraderecha le tienen mucho asco claro imagino que hay un componente racial de que los nazis dicen pero cómo pones alguien negro que es la inclusión forzada de Vox de la que siempre hablamos que es la auténtica inclusión forzada y tal perdona que también hay algunas preguntas por parte de la gente Roger Skeleton nos dice me gustaría preguntar cómo el yunque hasta oír tiene relación con los supuestos liberales y no con los franquistas cuya ideología viene de una dictadura ultracatólica Dolores nos comenta que Carratos que nos ha quedado fuera efectivamente lo cual ha estado muy bien una mujer que da todo odio ah bueno yo y de Sainz has comentado necesitan para la moción de censura 35 diputados 50 para el recurso de constitucionalidad si la verdad es que ha sido una maravilla en el tema de que se hayan quedado sin ninguna esas herramientas es decir ojalá yo la verdad es que ahora hablamos un poco de eso pero yo creo que si se repiten elecciones no les va a ir mejor de hecho yo creo que les puede ir peor y si la candidata es Ayuso si le giraban todavía todavía peor totalmente totalmente pero bueno está por ver eso pero antes vamos por partes comentan un poco lo de lo de Garriga a ver que nos puede hablar de Ignacio Garriga él viene de una familia los Garriga fijaros que en el Parlamento de Cataluña hay un diputado Joan Garriga que es su primo que es rubio eran los Garriga cuipers medio catalanes medio belgas flamencos independentistas los cuipers eran Garriga entonces eran varios hermanos que trabajaban en el ámbito de la fotografía de ACFA y entonces el padre de Ignacio que era el que menos estaba en la empresa en Bibudó y se casa con una con una mujer que todo el mundo me ha hablado bien de ella Clotilde más de Concitao una guineana que vino a España y cuando Guinea como española como guineana y cuando se independizó no ha querido volver y que se ha sentido siempre más española que nadie y muy religiosa en San Cugat del Vallés todo el mundo me ha hablado bien de Clotilde que murió hace ahora dos años en la pandemia todo el mundo me ha hablado bien de ella muy religiosa y del Partido Popular y que ayudaba a todo el mundo esto me lo han dicho todos entonces San Cugat del Vallés es un municipio de un alto nivel económico y ese chico mulato de un hombre que enviuda que se casa con una guineana negra más joven en un municipio clasista decían que bueno además delante de su casa había una capilla del Carmen que los guardianes eran ellos quienes la abrían y la limpiaban y la arreglaban eran ellos pero él hacía monaquillo en la parroquia con una gran devoción al sagrado corazón de Jesús y él se sentía como en un municipio clasista más acogido en las paredes de la iglesia porque todos y eso ya tengo porque todos somos iguales a los ojos de Dios y él crece ahí con una gran devoción al sagrado corazón de Jesús lleva la pulsera del detente sagrado corazón de Jesús protege metal lo lleva y era un niño un chico catalano parlante y militante del PP entonces él cuando viene Rajoy y no deroga nada igual que su madre igual que muchos se van del PP porque tal y cual él hará un salto a la política del PP se pondrá en la candidatura de la exdiputada del PP Montserrat Nebrera que se presentó en el Parlamento y hizo una lista tal y de la que salió muy enfadado por cómo fue la candidatura y se queda así apartado y entonces acabará entrando en Vox pero él tiene un sentimiento que se siente ungido para dar ese paso al frente y la gente que me hablaban de Ignacio como ese chico catalano parlante de la madre que es la Clotilde del PP que tenía una papelería librería y tienda de chuches que yo dice no entendemos cómo ese chico tan buena persona te puede decir esos disparates de que los progres hemos convertido los barrios en estercolores multiculturales y hemos le dado un paso al frente para recuperar la libertad arrebatada ¿cómo dice eso si esto se lo está creyendo? como diciendo dice cosas que no se las cree porque que te diga una persona hispano-guineana y un día estaban en uno de los primeros actos de la primera campaña eran municipales y generales fueron las de abril y mayo del 219 que dice dicen un acto si los progres no si nuestros antepasados no vieran en qué han convertido los progres barcelona se levantarían de sus tumbas y un ultra dice al otro cualos claro que esto lo diga una persona hispano-guineana es curioso yo también digo que una muestra de que en España somos poco racistas lo decía cuando hice el libro Xenofobia en Cataluña en 2011 sobre la entrada de plataforma por Cataluña con 67 concejales en Sal que es un municipio de Girona que la mitad de la población es marroquí o Gambiana pues no sé si os recordáis la polémica que de los tres concejales de plataforma dos tenían novio negro ¿se acordáis? fue una polémica así bastante diversa no estamos tan mal si los concejales de plataforma tienen novio negro pues será que no son tan racistas bien pues un poco aquí ha pasado lo mismo pero a mí lo que no me empatiza de Ignacio Garriga no es esto sino este sentimiento de sentirse ungido por Dios para dar un paso al frente y se acaba creyendo su propio discurso él solo acaba creyendo ¿no? que pero bueno y ahora es secretario general pero como él es diputado autonómico en Barcelona no puede estar en la cocina de bambú porque dijeron que pusieron un secretario general de paso al apartar a Ortega Smith ¿no? claro que Ortega Smith ¿cuál es su papel ahora? yo tengo claro yo tengo entendido que pese a todo sigue teniendo el favor de Abascal o al menos por bueno la amistad con él y tal pero es verdad que lo tienen apartado es decir tú mira las fotos las imágenes de las declaraciones en bambú en la sede y ves ahí que está o sea que no está incluso es la espinosa de los monteros y cuatro o cinco diputados más Ignacio Garriga evidentemente y algunos vice secretarios y él no está ¿cómo es que si es vicepresidente? segundo o tercero que te dicen que no que no hay segundo o tercero aunque Bouchade es el vicepresidente de acción política y portavoz ¿cómo es que él no está? lo tienen bastante apartado y a él le ha ocurrido que en Madrid le ha pasado tanto a Rocío Monasterio como a él el ayusismo se los ha comido ahora Vox es irrelevante en el ayuntamiento de Madrid y es irrelevante en la comunidad y lo tienen ahí apartado pero a mí lo que me chocó es que estando en Madrid ese día el voto en Madrid ¿cómo es que no? que no estaba en la sede y no he encontrado lo he preguntado a gente de Vox y no me han contestado lo tienen bastante apartado en cambio Bouchade sí que sí contiene todo el poder y él va a todas y parece que es el cerebro ahora en Vox ¿no? ¿y ahora qué crees que va a pasar con Vox? ¿no? con esto porque efectivamente ya has hecho un muy buen dibujo ¿no? de cómo es la interna de Vox lo cual que sepáis la gente que nos está viendo que es difícil ¿eh? porque Vox es un partido no pero bueno a ver no más gordo en Vox quien mandaba era el Comité de Acción Política el CAMP el Comité de Acción Política tenía teóricamente seis miembros el presidente Abascal el secretario general que era Ortega Smith el portavoz en el Congreso es Espinosa luego tenían a Bouchade como portavoz en el Parlamento Europeo y un responsable de comunicación que no decían el nombre pero era Kiko Méndez Monasterio el hermano de la diputada Lourdes Méndez Monasterio y fue Kiko Méndez Monasterio quien negoció la investidura en Castilla y León lo hizo él que no tiene ningún cargo entonces se modifican los estatutos para poner otro cargo dicen el director de política de gobierno porque gobernaremos en Castilla León y en Andalucía que no gobernarán y luego el de política parlamentaria pero no nombran a nadie más y me decían que Bouchade ocupa los dos cargos mientras tanto aparcan de aquí a Ortega Smith al dejar de ser secretario general y ponen a Garriga pero lo más gordo es que en los estatutos que se cambiaron en el último congreso hace un mes con la asamblea general dicen que el comité de acción política que es quien diseña la dirección y da las directrices a los vicesecretarios en nombre del comité ejecutivo provincial está formado por el presidente y por el secretario general y quienes estos decidan o sea ahora ya no se dice si está el portavoz en el congreso que era espinoso últimamente o sea ahora o sea que Abascal y Garriga deciden quien está en el comité de acción política que se reúne los lunes y el comité ejecutivo nacional deberá reunirse cada dos meses que no hay ninguna ejecutiva de un partido que se reúna cada dos meses suele ser quincenal o sea que ahora en Vox manda quien decida Abascal y Garriga y no sabemos quien más forma de este núcleo duro que es el comité de acción política cuyo portavoz sigue siendo Bouchardet y es quien lo decide todo y quien decide quien se hace las listas porque recordemos que Vox ha abolido las primarias para las ejecutivas provinciales y ha abolido las primarias para las candidaturas que las nombra se nombran desde abambú o sea es un partido piramidal que todo lo decide el comité de acción política que está Abascal y los que él decida exacto y a mí bueno mira vamos a responder algunas preguntas porque no se nos los estáis haciendo nos preguntáis quien es Carla Toscano pues Carla Toscano es una diputada de Vox que era conocida por ser por tener un discurso también muy ofensivo muy gritón y fue la que tuvo el gran conflicto con Irene Montero vale que luego que la acabaron echando o lo quitando el turno de palabra que Vox se salió y ahí cogió un poco más de relevancia vale y por suerte pues bueno no ha sacado escaño luego nos pregunta la pregunta de antes Xavier la duda que tengo y me gustaría preguntar como el yunque actuir tiene relación con los supuestos liberales y no con los franquistas a ver el yunque tiene una particularidad que al ser un grupo secreto y digamos clandestino no se puede decir quien pertenece quien está en el yunque con lo cual no sabes que puedes creer o no aquí se debe reconocer que Miguel González el periodista del país que hizo el libro hace un año Vox el negocio del patriotismo ah vale consiguió consiguió los estatutos de una que se llama asociación del bien común de España claro los estatutos iniciales ponía que era el brazo del yunque en España el registro de asociaciones pero esto lo ha sacado Miguel González y el mérito lo explicará no yo entonces el registro de asociaciones dijo si usted es el brazo de ese grupo debe hacer un acto diciendo que ellos son los míos en España entonces lo quitaron y ponía y aquí vamos que el el tesorero y secretario del yunque de la asociación del bien común que era el brazo del yunque era don Libertos Senderos y Libertos Senderos es el segundo concejal de Vox en el ayuntamiento de Barcelona exacto yo poco te puedo demostrar de el yunque y hace oír hay un libro que lo tengo por aquí sí yo no haré cortar y pegar este libro de Santiago Mata a ver bueno Santiago Mata hay que traerlo un día este libro y yo no voy a hacer porque yo a mí no me gusta hacer cortar y pegar yo lo he investigado yo del yunque no me quise meter porque era ya era bastante ya tuve bastante con falangistas con escultas con democracia nacional me gusta mucho me he olvidado una cosa interesante que Kiko Méndez de Monasterio él fue miembro de la ejecutiva de alianza por la unidad nacional y alianza nacional con Inestrías y Pedro Pablo Peña y ahora lo dirá al revés tres por Madrid al congreso y número dos igual en las elecciones autonómicas no me acuerdo del año aquí lo tengo pero que fue número dos y número tres en las elecciones por alianza de la unidad nacional o sea que es un ultra de los que no se han colado que hay muchos en Cataluña hay muchos más ultrasinazis pero eso que es lo que denuncia Baulona pero esto ya es otro tema que les han dejado entrar en Vox exacto me gusta el título del libro que es como ¿cómo podemos llamar a un libro que va sobre Vox y el yunque? pues le llamaremos Vox y el yunque y ya está está perfecto no lleva error no da error más seguro de lo que tú quieres madre mía la verdad que eso es otro mundo nosotros hemos escrito mucho sobre nuestra web hemos hablado mucho de las relaciones entre el yunque y sus pantallas y Vox y vamos no te lo acabas te pones a tirar del hilo y no llegas hasta Rusia sin darte cuenta es una cosa bestial hasta donde llega hasta donde llega bueno ya vas a México vas a Rusia vas a un montón de sitios si empiezas a tirar del hilo también es súper súper interesante que ahora por cierto parece que están peleados bueno hasta hoy reprochó a Bascal que no había conseguido en los ayuntamientos y autonomías había conseguido que se derogara nada a la gtbi y tenía parte de razón pero bueno no sabemos si fue un tirón de orejas para que pareciera o fue real no lo sé es que la cosa es esa eso aquí lo hemos hablado con algún periodista vale del tema de oye el conflicto este tú que opinas que es real o que no lo es por ejemplo lo hemos hablado con con Ángel Munarriz de Infolibre que él cubre mucho él sabe mucho ultracatolicismo mucho mucho y él considera que el conflicto es real es decir que de vez en cuando pues chocan porque Vox sabe que hay ciertas estrategias que no le vienen tan bien vale y de vez en cuando chocan con ellos pero que están muy condenados a entenderse y que las peleitas pues bueno pues son peleas que van teniendo todo el rato pero que al fin y al cabo y y ahora es que claro como veo que siguen poniendo a gente del yunque y tal por ahí yo digo es que por mucho que crean o intenten hacer ver que están totalmente peleados pues bueno están ahí todo el rato retroalimentándose un poco ¿no? de vez en cuando pues si le sacan un autobús y tal a veces habían sacado un autobús con DPP y Vox y tal metiendo de expresión pero pero poco ya ha sido poco poco relevante nos preguntan también Xavier y Germán Terch cuando manda porque al menos es el que lleva todo lo internacional ¿no? bueno claro hay una cosa como Bouchardet en el parlamento está poco en el parlamento europeo porque está los lunes al estar cada lunes en Madrid en la reunión del Capi y está más en Madrid o sea Bouchardet fue a Madrid a Puigdemont a prisión eso tiene cachondeo hay a Madrid perdón al parlamento europeo a por las cero órdenes eso tiene un gran cachondeo porque no sé si recuerdo si la imagen esta salió en la televisión fuera de Cataluña cuando Puigdemont consigue el escaño con Comín en el parlamento europeo lo recibe una diputada negra a Sita Canco que era del grupo de la nueva alianza flamenca independentista de flamencos que para más cachondeo estaba en el mismo grupo que Vox en conservadores y reformistas o sea el día que Puigdemont consigue el escaño con Comín le recibe y le hace de Cicerone a Sita Canco que es una Burkina Faso o sea una hija de musulmanes esto es otro debate una hija de musulmanes que se va a la ultraderecha harto que la izquierda digamos bueno entendéis que quiere decir bendiga al velo no quiera eso es otro debate esto bien es diputada es eurodiputada de la nueva alianza flamenca y es que le hace de Cicerone a Puigdemont en el parlamento en el parlamento perdón el parlamento europeo y este grupo está en el mismo que Vox imagínate o sea él se fue a Madrid por Puigdemont a prisión a Madrid perdón a Estrasburgo y a Bruselas y no lo consiguió pero por eso había la duda si cuando se hacían las listas hace un mes y medio para las elecciones de domingo si a Bouchardet lo pondrían el 12 por Madrid o el 1 por Barcelona y no lo hicieron entonces como Bouchardet a lo que vamos está más en Madrid que en Estrasburgo quien tiene que llevar el timón del grupo en el parlamento europeo es Germán Terch que ya le va bien Germán Terch no se mete en las familias en las peleas en las corrientes de Vox es un periodista que estuvo trabajó en el país siguió con mucha profesionalidad la guerra de los Balcanes Germán Terch y profesionalidad no esperaba yo ir eso junto que digo que Germán Terch y profesionalidad en la misma palabra no me lo esperaba no, no, no y además decía 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 por ejemplo Pérez Reverte o Germán Sánchez que Germán Terch en la guerra de los Balcanes él era periodista y iba con americana y corbata o sea ahí que no la llevaba nadie ¿no? y entonces él en lugar de decir que Vilosovic al retirar la autonomía de Kosovo y querer recortar Croacia tal tal rompe el consenso y digamos Yugoslavia se desmiembra toma el otro perfil es culpa es culpa de los de los croatas de los kosovares que son salvajes los croatas que son de extrema derecha los eslovenos que son egoístas tal y cual rompen esa maravilla que es Yugoslavia en lugar de de ver que fue el ultranacionalismo de Milosevic retirando la autonomía de Kosovo y quitando quitar competencias a las repúblicas que provocan que como como Yugoslavia como una república de como una federación de repúblicas hermanadas voluntariamente sobre el papel tienen derecho a irse y decir pues nos vamos él culpa todo al nacionalismo al nacionalismo a los croatas a los eslovenos que son nazis y esto lo traslada a España cuando surge el procés ah claro que es lo mismo además que es lo mismo lo mismito y él lo traslada allí y entonces bueno se mete en box y una persona que la veías como periodista de guerra que sabe empatizar pues tomándose y tercero que está allí pero él no se mete en política digamos no está nunca en bambú ni está en las peleas si él está ahí y siguiendo duro y potado contento él es está muy poco en esta puja de estar madrid no está él es muy gritante porque yo lo he visto muy 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 militante militante de las ideas de la extrema derecha quiero decir muy cultural muy tal no bueno si pero sobre todo contra los nacionalismos que los nacionalismos son nazis y no mira por ejemplo en cataluña que hay bastantes ex nazis ni quien fue su padre tampoco lo mira ni tampoco quien fue su padre que su padre fue espía nosotros somos responsables de lo que hacen nuestros padres nuestros hermanos nuestros tíos eso es cierto del pecado no se lleva en la sangre pero también es casual que un montón de familias de box tengan un pasado que dices porque hay posibilidades o dices o no te metes bueno hay varias de por hacer lo que no te metes o dices bueno mi padre pues hacía lo que hacía y tal o casualmente pues en tu casa se ha mamado pues la educación de tu familia y esta gente lo hace por ejemplo Garriga yo recuerdo cuando no era nadie hablando de que la gloriosa el gloria de saltamiento y que sus abuelos habían peleado por España y no sé qué y dices bueno este señor ya está claro en casa de donde le viene un poco todo y lo que se respira en ese ambiente y yo por eso Germán Terch a mi hombre que de donde acaba y de donde viene pues me parece que haya cierta cierta relación ¿no? entonces para acabar con lo que has dicho que la verdad es que es bastante interesante ya nos quedan pocos quizás unos 10-15 minutos como máximo ahora yo creo que podemos entrar un poco al meollo de lo que ha pasado ¿no? y de qué puede pasar ¿no? hacer un ejercicio de futurología a ver qué pensamos desde luego lo que ha pasado es un frenazo enorme para Vox es un golpe muy grande que además se viene pronunciando desde el abandono de Macarena Olona por un montón de factores coyunturales pero que no ha parado de hecho en Twitter pues algunos incluso señalaba Macarena Olona ¿no? como el origen de todo esto cuando Macarena Olona pues bueno en esta edición sacó 5.000 votos ¿no? que dices que en Granada 424 424 sí y Jacobo Robato su mano derecha ha perseguido el escaño ya 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 a Jacobo Robato al principio intentaron cargárselo o moverlo un poco y luego lo recuperaron muy curioso sí sí porque pensaron que era interesante poner a alguien por Granada pero bueno otra cosa será hablar del populismo de la mente de Olona que siempre hablan los españoles se siente elegida a los españoles los españoles los españoles me piden y luego los españoles no le han votado y un mensaje muy mesiánico yo la verdad es que yo creo que la estreja era muy mala pero bueno no entremos con Olona que hemos hablado mucho de ella sí porque los tuyos si defiendes la prostitución y esto no te van a votar los tuyos claro y luego que cuando hay ambientes polarizados las opciones que intentan tender a diálogo o a las cienes mixtas ¿no? porque era lo que decía era muy raro no van a ningún sitio es decir yo la verdad es que Olona siempre lo he dicho Olona hubiera triunfado si o te habría tenido posibilidades de triunfar si hubiera vuelto a España y se hubiera puesto a gritar a Omeloni hubiera hecho una extrema derecha un poco diferente a la de Vox y tal pero con esta cosa así un poco rara que ha hecho no había no había donde rascar la verdad pero bueno eso el ejercicio de futurología ¿no? también la gente ¿qué opináis? yo la verdad es que habrá que ver qué pasa con Vox es decir porque Abascal lleva mucho tiempo perdiendo es verdad que los partidos de extrema derecha a veces aguantan enormemente bien que su líder pierda porque son organizaciones muy autoritarias pero o sea sí Abascal es incuestionable nadie puede acuestionar es incuestionable ya no sé una cosa que explicamos es que Abascal nadie lo ha elegido nadie ha elegido exacto a veces que se van cambiando los estatutos para presentar candidatura a una ejecutiva provincial que ya no existe o a la nacional a conseguir en unos pocos días unos avales que no sean de conseguir telemáticamente pero no te dan los contactos de los militantes porque no te los dan y los únicos que tienen y además decían hace falta 10% pero si nadie consigue el 10 quien consigue el 5 ya hay bastante y si no con un 3 hay bastante pero no se permite o sea tú no puedes no es de recoger firmas no te dan los mails de los militantes para que mandes tu propuesta que quieres avales en 10 días entonces se cambiaron los estatutos y ahora hace 4 años cuando se nombra la nueva ejecutiva con Bouchardet de vicepresidente y Abascal de presidente como solo consiguió los avales Abascal los estatutos dicen que no hace falta votarlo se proclama y pongo el ejemplo cuando Núñez Freijó hace un año y pico se es propuesto para liderar el PP en el Congreso extraordinario era el único candidato se votó y tuvo el 98,4% de los votos pero a Abascal nadie le votó entonces es incuestionable porque o sea además al no haber ejecutivas regionales se ahorran los varones territoriales entonces bueno no hay y además al suprimir también las ejecutivas provinciales que sean votadas todo es piramidal con el dinero de los ayuntamientos y grupos parlamentarios que parte va a Madrid se nombran los comisarios políticos y vicesecretarios pero es que además fíjate los vicesecretarios de organización de cada provincia no han de obedecer al presidente del comité ejecutivo provincial que ahora la mayoría ya son designados a dedo quedan pocos de los que fueron votados sino que a obedecer a su vicesecretario en Madrid y el vicesecretario en Madrid hace lo que le dice el comité de acción política que es Abascal Bouchardet Quico Méndez Monasterio Ignacio Barriga parece que es Pinoza o no y no sabemos si hay alguien más y así funciona claro toda la gente que se fue de los concejales del otro mandato que fueron dando pestes nadie consiguió nada hicieron listas así y no han conseguido nada porque la marca es Vox 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 y la gente apuesta por la marca porque es lo que trae luego hay gente honesta que va y o sea que un que un diputado que es abogado economista quiere hacer su trabajo y le cortan las manos y no puede hacer nada pues hay quien lo acepta y hay quien se cabrea y se va pero Vox funciona así claro la cosa aquí es que contestación interna no hay porque no la puede haber es decir Abascal ha montado un partido en el que como bien has explicado no puede haberla la cuestión es cuánto puede sobrevivir al ruido de la calle que este es el tema es un poco interesante o dos o si Vox puede tener formulaciones internas diferentes porque yo por ejemplo en muchos foros ultras en foros de política que son muy pro Vox claro ahí hay muchas voces parece que ahora se está librando un poco porque está enseñando más a Feijó pero también hay una parte de gente que era muy de Vox que está criticando mucho a Abascal en plan de monigote y a Buxade de que lo culpan de la transformación del partido que bueno yo creo que estaba cantada y de la culpa de esto entonces ¿tú crees que si no hay elecciones generales porque si las hubiera no van a meterse en nada pero si no las hubiera ¿crees que puede haber un cambio en la dirección de Vox? a ver si no hay elecciones generales es que ha habido investidura y si ha habido investidura habrá el pecado original de que Pedro Sánchez habrá pactado algo con Puigdemont ¿vale? habrá pactado algo con Puigdemont entonces dirá esto que o sea dirá que España está vendida al diablo y aquí el papel es que papel hará el PP y cómo gestionar a Feijó pues un gobierno del del PSOE con poder consumar con la claro lo que puede conseguir es la abstención de Puigdemont a cambio de no sé qué hay cosas tangibles la alcaldía de Barcelona sabes que en la última hora hubo el pacto Colau decía no pactaré con el PP para quitarle para tal tal y al final hay un pacto entre Colau el PP y los socialistas para quitarle a la alcaldía Trías y hay cosas concretas que es como que Ivoni dimitiera y que fuera alcalde Trías como lista más votada con Esquerra Estas son cosas tangibles pero las propuestas que se hacen ahora desde el independentismo amnistía la amnistía es imposible y además no puedes indultar a quien no ha sido condenado todavía y cuenta además que podemos criticar al independentismo pero hay mucho dolor y pongo el último ejemplo no sé si conoces el caso de Girona de la Policía Nacional infiltrada que ha sido pareja durmiendo acostándose con un militante independentista que incluso le invitó a la segunda residencia de su madre y era real no fue un chalet alquilado y whatsappeaba cada día con la suegra y luego el digital la directa descubre que es el cuarto o sexto caso de policía nacional infiltrado en el independentismo pero si estuvo perdón durmiendo o sea dormían juntos hacían el amor cada noche y además esta policía nacional hizo algo que puede invalidar el sumario de este caso de Girona que este joven militar este está imputado por cortar la estación de la AVE que la policía nacional infiltrada iba a las reuniones con el abogado y entonces el abogado es intocable y si el abogado de la causa ha hecho todas las reuniones con una policía nacional infiltrada hay este dolor de que así y por eso está crítica más lasca de estas cosas que están pasando claro el independentismo pide amnistía no van a dar ninguna amnistía y pactar una reforma de la malversación agravada o lo que sea para tal lo veo difícil entonces tú que crees que tiene la llave la moderación de Junts era Trías que Trías ganó las elecciones diciendo que había que aparcar el tema de la independencia y esta vía de Junts de volver a la antigua convergencia ha quedado castrada entonces hay dos personas que están acorraladas Laura Borràs la que era presidenta del parlamento inhabilitada por un caso de corrupción pero ella dice que es mentira que me han o sea por adjudicar fraccionando unas cosas a un informático amigo suyo y esto es un delito y ha sido condenada vale entonces ella Borràs lo viene como que España nos persigue y Puigdemont que está acorralado en Bruselas claro que salida les das y hasta en tu corrupción Puigdemont y Laura Borràs no querrán negociar pero por otro lado de la gente que lo o sea ha habido un trasvase brutal de votantes de Esquerra pero también dicen de Junts al PSC que ha ganado por goleada porque han visto que ha pasado en Baleares y en Valencia cargarse la escuela en catalán y que el catalán deje de ser requisito para trabajar en la administración y si el secretario municipal te dice que no entiende el catalán la dimensión oficial y esto ha hecho este trasvase al ver a Vox venir pero Puigdemont como la amnistía es entonces hasta que punto Puigdemont y algunos quieren otra vez que venga lo que decía Abascal si gobernamos lo dijo Abascal hace 15 días si gobernamos con el PP en Cataluña habrá otro levantamiento y haremos un 155 hasta el fondo no lo de ahora y hay sectores de Puigdemont que quieren esto para que con represión culminara yo lo veo complicado pero hay que decir que Pedro Sánchez nos sorprende a todos en el último minuto la abstención porque no hace falta el sí hace falta la abstención claro pues se puede conseguir con algo no lo sé y si hay repetición de elecciones y fuera Ayuso Ayuso se comería parte del espacio de Vox pienso yo solamente que parece que la vía no está ahí porque Ayuso por ejemplo desde luego ha habido mucho ruido de sables en el Partido Popular sobre la posibilidad de cargarse a Fijó no ha habido malestar de los varones territoriales con Fijó le achacan el tema que también no sé si se achacan o también es un tema de la prensa haber atacado mucho a Vox los errores de Fijó que han sido notorios la verdad pero Ayuso aunque acudió con ese vestido rojo para llamar atención que dices que recordaba que recordaba un poco como hicieron muchas bromas con la traición de Jesús y tal Ayuso ha declarado que no va a traicionar a Fijó lo cual es muy revelador no porque Esperanza Aguirre había dicho que tenía que ser que a mejor el futuro pasaba por Ayuso que ya no negaba eso y tal entonces no parece que la vía Ayuso o sea sino que posible tengamos una vía Fijó si hubieran repeticiones en ese caso tú crees que Vox puede seguir perdiendo por el voto útil a ver en ese caso si la alternativa es Fijó o Pedro Sánchez con Puigdemont claro puede haber voto útil igual que aquí ha habido mucho voto útil de gente que ha votado al PSC para parar a Vox porque lo que les ha hecho mucho daño a la CUP y a la CUP por ejemplo la CUP que tenía dos diputados ha pasado de 200.000 votos a 80.000 porque dijo que somos el baluarte del fascismo somos la frontera pero no investiremos a Pedro Sánchez con Podemos y nos abstendremos por esto puede pasar otra vez si si el lobo es los socialistas con Sumar con Puigdemont que quieren romper España yo creo que puede haber pues un voto de Vox porque claro no nos engañemos gran parte del votante de Vox es el votante del PP que cree que el PP con Rajoy no hacía nada y se han ido allí hay muchos sectores de votantes de Vox también hay el votante joven follonero o así a nivel de imagen hay un vídeo que no sé si lo habéis visto con esto de Sánchez y Puigdemont en Sal este municipio contiguo a Gerona con mucha inmigración gambiana y marroquí es la fiesta mayor estos días y el lunes había un concierto de un grupo catalán los búhos y hay un vídeo que corre por la red que es se puso la gente a gritar al empezar el concierto Sánchez Mamón llama Puigdemont no sé si lo has visto sí 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 bueno y está ahora será Sánchez Mamón o sea que Sánchez tenga que hablar con Puigdemont y claro es muy kafkiano porque también la líder de Esquerra Republicana es Marta Rovira que también está imputada a competición de prisión y está en Ginebra pues claro es muy ¿cómo salimos de esto? y hay sectores que quieren tanto en el independentismo como en Vox que siga la confrontación porque les alimentan no lo sé pero lo que me preguntaba es que yo me enrollo que habrá voto útil de Vox al PP yo lo creo pero no se va a dar por muerto a Vox Vox está en los ayuntamientos Vox este espacio de rechazo a la inmigración y rechazo a los impulsiones de Bruselas estará el sector más católico de Vox yo creo que flaquea yo conozco a gente de Vox que te dice estoy a favor del aborto estoy a favor del matrimonio homosexual estoy a favor de la eutanasia porque viví el cáncer de mi madre y yo no lo quiero para mí o sea el sector ultra católico el Garriga no tiene mucho futuro pero el de España es un ano 51 yo creo que sí yo creo que yo creo un poco que también además yo Vox no sé si he cambiado un poco la estrategia porque la verdad es que lo de constantemente señalar el enemigo interior es una cosa que generalmente se suele hacer más cuando estás en el poder que cuando estás fuera ¿no? es decir yo por ejemplo una cosa que siempre vi relativamente acertada de Vox era en un país con una aceptación LGTBI relativamente grande en no tener ese tema como tu bandera ¿vale? pero es que esta vez ha ido a saco confiaba en que iba a arrasar y ha dicho voy a hacer como en Polonia y Hungría que son mis aliados y empezar a señalar a la gente LGTBI que lo había hecho poquito y además se ha visto un crecimiento de ese discurso muy bestia en sus youtubers de extrema derecha copiando el discurso de Trump copiando cosas de otros países ¿no? que yo digo no, no, no era una cosa que en mi opinión había sido un error ¿no? y se ha puesto como tú has señalado a señalar mucho más al enemigo interior ¿no? en según a los españoles malos ¿no? bueno, una cosa es el independentismo pero el tema de aborto y homosexuales es más un tema de Ignacio Garriga que Garriga está obsesionado con esto ¿tú recuerdas que Ortega Smith hace cuatro años y medio cuando le preguntaban por el aborto te decía que las 10 medidas de Vox dice sacarlo de la sanidad pública pero no decía encarcelar prohibir no lo ha dicho hasta ahora en el programa electoral este de las de las 170 páginas que sacaron hace tres semanas no decía derogar la ley del aborto y Ortega Smith decía no, no, no estamos por encarcelar a nadie hemos de dar alternativas y le decían bueno señor Ortega pero la mujer que le detectan un cáncer y hay que hacerle quimioterapia agresiva al tercer mes de embarazo bueno, bueno esto es un caso anecdótico afortunadamente pero él no decía derogar y entonces en cambio es Garriga quien sale en este tema ultracatólico sobre el tema de homosexuales 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 es un tema de Garriga porque él esto sí que se lo cree mucho Garriga este tema porque él sí que habla con Dios cada día y Dios le contesta esto que me has dicho tú de hablar con Dios es por el tema de que se cree la misión divina que es un perfil bueno él ha sido monaguillo lo explico en el libro delante de su casa en San Cugat es un barrio digamos de casa eran de torres de caras unifamiliares o así ahí la capilla del Carmen y su madre y él eran los guardianes cuando iban un grupo de mujeres a rezar lo hacían una misa y lo limpiaban pero él los sábados a día de monaquillo en San Juan Bautista creo que estaba a 20 minutos de casa y él se lo creía y él como un niño mulato en un municipio clasista pues todos somos iguales a los ojos de Dios él se lo creía y tiene esta misión y él se la cree se la cree se ha leído y se ha leído pero fíjate y se ha juntado con Bixade es el que faltaba el otro cuando él hace poco la voz de Tres Varas nos dice que se ha de permitir el topless en las piscinas públicas de Barcelona hizo un tuit los separatistas rompen la familia rompen la familia y entonces claro en ese momento se circularon por la red fotos hechas así en Instagram de Cristina Seguí la expareja de Ortega que se veía en la playa que estaba haciendo topless o sea así de espalda se le veía la espalda de Snud decías coño mientras la exnovia de Ortega cuelga fotos es verdad haciendo topless en Valencia en la playa y tal está diciendo Ortega que Colau es el anticristo porque porque permite que los niños inocentes vean los pechos en las piscinas de Barcelona y ahora ha impuesto esta línea igual que en el tema del aborto no se lo creen muchas de Vox ni del matrimonio homosexual tampoco no se lo creen pero bueno han tomado aquí se ve la mano de Garriga la mano de Garriga se ve sobre todo aquí vale y bueno también Adrián ¿cuál es un poco tu porra para el futuro? mi porra para el futuro con respecto al futuro de Vox si el futuro de Vox un poco electoral a ver yo es que a Vox le veo como tres problemas fundamentales el primero son las contradicciones políticas en las que ha caído y que eso es un poco ajeno a la ideología que tú tengas si te contradices te contradices por ejemplo no puedes ir diciendo que vas a acabar con el gasto político allá donde vayas si en cuanto gobiernas lo primero que haces es subirte el sueldo vale no puedes decir que vas a eliminar las televisiones públicas autonómicas y luego dará 21 millones a la televisión de Castilla y León entonces allá donde va hace básicamente en ciertas cuestiones sobre todo esa rebeldía antisistema de la que se quieren nutrir está demostrando todo lo contrario eso por un lado luego está la cuestión del autoritarismo interno y los cismas internos que han tenido esto lo hemos dicho muchas veces desde 2019 hasta las elecciones de 28 de mayo casi la mitad de esos concejales se les han ido bajo denuncias de todo lo que has comentado aquí Javier de que se llevan el dinero a Madrid de que se impone todo desde Madrid etcétera y gente que incluso se había creído este rollo discursivo ideológico de Vox de que están en contra de las mafias y no de los inmigrantes o que están en contra de lo bien el GTD y no de los homosexuales gente que se ha ido criticándoles de extremistas de que son unos racistas unos homófobos y sobre todo que el concejal que es un profesional de un sabe no me dejan hablar en los plenos no puede hacer una moción no puede ir a tomar un café con el concejal del PP y pactar la moción de mañana no le deja hacer política porque manda al comisario político designado por Madrid por lo menos te he cortado correcto si no es sin problema pero es verdad yo hasta he llegado a escuchar quejas de que ni siquiera pueden publicar un comentario en Facebook sin la aprobación de Madrid desde las cuentas oficiales que dices hombre vamos a ser un poquito eso por un lado y luego está la cuestión discursiva o estratégica comunicativa que yo creo que está empezando a agotarse es decir no puedes estar todo el tiempo pasando tu discurso ideológico en bulos en conspiraciones en que te bote chapote es que llega un momento que esto te puede funcionar durante un tiempo considerable pero es una gasolina que explota rápido y se va rápido entonces la tienes que mantener de alguna manera y la cuestión es que yo creo que no han sabido mantenerla un punto de inflexión que a mi me parece que ha tenido Vox más allá de todas las tortas internas que se han pegado y este desgaste que han tenido y más allá incluso de lo que pasó con Olona que quiero que es un punto de inflexión grande que es la primera hostia que se mete Vox a nivel electoral es el cambio de liderazgo que ha tenido el PP porque claro Pablo Casado estaba ejerciendo un liderazgo mediocre que se estaba viendo eclipsado por Abascal en muchos sentidos pero cuando reorganizan el liderazgo del PP y entra Feijó de repente con esta retórica de voto útil y este rollo que se lleva a él que recuerda un poquito a Rajoy más moderado más sensato etcétera como que han vuelto todos esos votos hacia él ante un Vox que ha caído en estas tres cuestiones y que además ha llegado a ser esperpéntico o sea lo de la moción de derecho de la Contamames no lo entendió nadie creo yo entonces claro si no arregla todo esto Vox va a seguir en su debacle y no tiene pinta ni de que vayan a parar los cismas internos ni los autoritarismos internos no tiene pinta tampoco de que de repente vayan a ser súper coherentes políticamente ni tiene pinta tampoco de que vayan a cambiar su línea excursiva sí que hemos visto cierta connotación de moderación en alguna intervención en alguna historia pero es que si es que lo primero que han hecho nada más llegar es subirse el sueldo censurar cosas claro la gente llega a un momento que tampoco que tampoco es tonta o sea no puedes estar todo el tiempo hay gente fanatizada que la vas a tener siempre ahí y puede que tenga un suelo de votos Vox pero que se va a convertir en una fuerza creo yo que poco a poco más irrelevante es posible no sé yo no sé yo cómo va a evolucionar ese tema porque yo creo que también en España tenemos una causística un poco diferente a la de resto de Europa pero si nos fijamos en Europa los partidos de extrema derecha han tenido idas y venidas y en esas idas y venidas incluso han tenido escisiones que le han disputado el territorio tenemos el caso de Grecia tenemos el caso de Países Bajos también tenemos casos donde han repuntado como es el caso de Alemania Valentín la tenía para Alemania y también tenemos casos donde han llegado a consolidarse que es el caso de Polonia y de Hungría tenemos casos para todos los gustos pero habrá que ver desde luego yo creo que Vox está en el mal camino en el camino de hundirse pero puede cambiar las tornas efectivamente no sé tú aquí cómo lo ves yo no yo creo que Vox seguirá funcionando porque su matriz ideológico no es el no a la inmigración y a Bruselas si no es una cosa que es España es una no 51 o sea no entender que el procés fue un poco la respuesta de que el constitucional recorta el estatuto de Cataluña y artículos del estatuto catalán que en Chile fueron derogados están en el estatuto andaluz y nadie considera que eso es una barbaridad y que del caos de cercanías que en Barcelona el tren está cada día averiado y no funciona el tema de financiación y que además hablar catalán no es llevar la contraria para joder o sea el fracaso de entender que España era un estado plurinacional fíjate que Feijó cuando toma el liderazgo del PP viene a Barcelona a hacer cladaconomía y dice bueno Cataluña se ha de financiar mejor tal 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 y hay que reconocerla como una realidad nacional como dice la constitución se le echan encima del PP unos cuantos y a la semana siguiente declara fijo es que en Cataluña hay apartheid lingüístico y castigan a los niños en el cole no entender que el catalán no es ni un dialecto ni es llamar la contraria y hasta que no se resuelva esto o sea el pensamiento de que si un tenedor se llama tenedor porque aquí le llamamos furquilla para joder porque si un tenedor es tenedor ¿por qué llamarle furquilla? pues no se entiende y mientras esto no se acepte el conflicto estará ahí o sea el conflicto es el fracaso de entender la diversidad cultural y lingüística y como esto no se ha entendido de ahí surge Vox ¿no? hay el independentismo como que crece como reacción y tratar al independentismo como si fuera en Cataluña como si fuera ETA muy lejos de cuando se decía cuando ETA mataba si no hay violencia podemos hablar de todo ¿sabes? ¿no? sí, sí, sí por ejemplo una de las causas que llevó a procesar la forcadella que es vicepresidenta del Parlamento era por permitir un debate sobre la independencia o sea permitir que el Parlamento debata si queremos ser o no independientes por esto se la encarceló mientras esto esté ahí no hay salida y Vox se alimenta de eso que es un poco mucho votante del PP lo sigue creyendo mientras estemos aquí en lugar de decir mira no tocamos lo de la lengua catalana solucionamos las inversiones de cercanía de tal y cual no tocamos tal y que hagan su vida el independentismo se hundía pero hay este sector un poco mucho de testosterona de la España que creen pues que a Cataluña hay que cortarle y mientras esto siga Vox porque Vox quiere ir hasta el fondo que aquí está la cuestión y acabo diciendo que digamos no fue o sea el PP durante los años de los primeros años de la democracia no se opuso a la política lingüística en Cataluña podía votar a favor o en contra y no se oponía quien se oponía era un abogado de fuerza nueva Esteban Gómez Rovira cuyo pasante que hubo abogado en prácticas era un tal Juan José Izcorbe que os sonará Sí, claro porque la guerra de Vox ¿no? Entonces es Ciudadanos quien surge en Cataluña con la discriminación no hay igualdad porque el secretario de Móstoles no puede ir a Mataró y lo discriminamos y mientras esto siga así Vox estará por un lado y el problema catalán no se resolverá y Vox vive de este problema en Cataluña y aquí estamos y no sé qué solución habrá porque es un tema que ya viene de siglos en Cataluña porque ya te digo Vox no ha surgido por el no la inmigración somos tan modernos que el secretario general de Vox es hispano-guineano que esto es único en la otra derecha europea sino que ha surgido por España es una no cincuenta y una y aquí está el tema Ahora, entonces quizá el hecho de que el gobierno de PSOE y Unidas Podemos haya hecho ciertas concesiones bueno, haya hablado con los partidos soberanistas del País Vasco y de Cataluña y haya intentado buscar una tercera vía para de alguna manera calmar esa tensión que había surgido después de la aplicación del 155 quizá es lo que ha hecho también que el independentismo como movimiento quizá bajara también un poco su intensidad y se buscarán vías alternativas para el diálogo quizá eso ha hecho que Vox baje también porque no ha tenido digamos no, en Cataluña Vox ha subido en Cataluña Vox ha subido en porcentaje y en número pese a que la abstención ha crecido en Cataluña mucho Vox ha subido en porcentaje y en votos y mantiene los diputados pero ha tenido más votos y más porcentaje y eso es otro debate porque yo siempre a ver creo que lo dijo Abascal el otro día han habido menos casos pero han habido ataques físicos ¿vale? a los actos de Vox en Madrid se entendió después de el intento de boicoteo de la presentación de Vox en la Plaza Roja de Bahía en Casa de los Hacios y Pico ¿os acordáis? Sí que era un error contra manifestarse no solo por las consecuencias penales que tiene sino porque tú estás agrediendo a un diputado y agredir a un diputado tiene consecuencias y sobre todo que le daba una gran publicidad ¿recordáis aquel día de la Plaza Roja? ¿no? Lo que hubiera salido 30 segundos en el telediario y un minuto en Telemadrid todas las cadenas a incidentes la policía desbordatal y en Cataluña se han mantenido los actos de violencia o de hostigamiento a Vox y esto les da más publicidad les victimiza y les beneficia porque Cataluña se han seguido produciendo yo siempre lo he condenado y además les dio más visibilidad y déjame acabar con una anécdota a ver cuando yo hablaba de Anglada platofuro por Cataluña en Vic Vic todos se conocen ¿vale? y la CUP de Vic decidió que no había que ir a reventar actos de Anglada porque había relaciones personales muy cercanas entre el entorno de Anglada y gente de la CUP y Anglada se cabreaba si no había contramanifestado y a mí un día me dice Anglada Xavi hoy los guarros no vienen a manifestarse digo ay creo que no ¡quina merda! porque si no vienen no vendrán los Mossos y no saldremos en la tele ¿vale? y yo siempre he dicho que es un error contramanifestarse le decía ¡quina merda! si no ven si no ven los guarros no lloran no volarán una lata de cerveza y había sectores y en Madrid y en Andalucía se han frenado bastante las contramanifestaciones actos de Vox y en Cantaluña se han mantenido y es un error es un error ¿no? al margen de que legalmente reventar un acto de un partido o lanzar un botellazo a un diputado es un atentado a la autoridad y luego pasa lo que pasa y yo creo que esto ha hecho que en Cataluña Vox subiera ¿no? a ver el lugar que ha subido la verdad es que en las pasadas elecciones catalanas es verdad que yo creo que la campaña anti-Vox con conflictos y seguen todo el rato les ayudó mucho aunque hay mucho debate yo particularmente sí que comparto tu opinión Xavier yo sí que soy de los que creo sobre todo por ejemplo de Vallecas versus el otro barrio Orcasitas ¿no? O Orcasitas a liarla nadie se hizo caso hicieron su meeting no fue nadie y nadie se enteró el meeting en cambio en Vallecas la liaron se lió y salieron todos los telediarios que luego pues tampoco les dio mucho buff pero es verdad que tal aquí por ejemplo en el chat comentan yo no estoy de acuerdo con esto en Euskadi no se les permite ni una y aquí no hay ni un nazi eso es cierto ¿no? a mejor también dependerá un poco del sitio es que la realidad de Euskadi la verdad es que la conozco muy poco sí la conclusión a la que llegamos con este debate es que depende mucho del contexto de las formas y del momento que eso pueda beneficiar o no pero como evitas que contra manifestarte legítimamente vuele una lata de cerveza y se lie y a la que hay confrontación física ha de intervenir la policía para separar y ya se ha liado aunque yo particularmente no estoy muy de acuerdo en que les venga bien asaltar ellos yo por ejemplo cuando veo Ignacio Garriga bajar del escenario ir a por los manifestantes yo pienso este señor está un poco loco y claro a sus votantes les puede encantar pero yo creo que al resto del mundo le desagrada mucho incluso yo creo que pero hizo que ese acto en la barceloneta en Barcelona salieran todos los telediarios si no no hubiera salido es cierto sí, sí, sí entiendo el punto porque él acusaba a los Mossos de que a esas 20 personas que tocaban rompenas o tal los tenían a 10 metros no a 100 y decían que seguían contra Vox pero que estén a 50 metros no a 15 entonces él de una manera injustificada repitió lo que hizo Abascal porque Abascal en Vallecas dice voy a dar los pasos para denunciar a Marlaska por no permitir un acto electoral tal tal y Abascal avanza y cuenta y no es Garriga que de mayor quiere ser Santiago Abascal Garriga como sea mayor pues hizo lo mismo voy a contar los pasos y bueno y si en ese caso el que interactuó violentamente fue Garriga porque hubo contacto físico con la gente que estaba al otro lado que ciertamente solo chillaban sí, sí pues bueno más o menos hasta aquí la sección del foco nos hemos alargado bastante hoy pero bueno creo que ha sido muy interesante de hablar un poquito de todo esto la verdad es que yo pues eso tengo mis dudas de qué puede pasar en el futuro en el aspecto en que yo creo que si vamos a la repetición electoral que es bastante posible porque de hecho de no serlo aunque sacase delante de la investidura una legislatura donde todo se pasa por el voto de Junts es complicada no hay nadie más con quien pactar claro, claro entonces es desde luego complejo el tema pero desde luego yo creo que una repetición no le va a sentar bien a Vox en ningún caso y Pedro Sánchez si puede jugar la siguiente carta repito lecciones porque no ha querido acceder a Junts pero estaba o sea decir que estaba dispuesto a hablar de la financiación de las infraestructuras en Cataluña de blindar la lengua catalana lo que tú quieras pero como yo estoy en amnistía y referéndum no he cedido con lo cual si hubiera cedido se no hubieran abstenido y eso podrá ganando claro porque no he cedido a Junts es una hipótesis si yo creo que yo creo que he dicho es razonable y el problema de eso es no puede afectar en Cataluña de que el PSC baje tras eso no lo sé no lo sé de momento te digo yo ahora ya estoy en un pueblo en Moyá entre Vicky Manresa el PSC sacó 170 votos en las municipales y el domingo sacó 750 solo 50 votos menos que Esquerra o sea de ser en un o sea o sea ha multiplicado por 5 sus votos y ha pasado también en todos sitios la gente que decía la independencia lo hemos intentado hemos jugado y hemos perdido pero como venga Vox ya veremos no lo sé esto siempre de momento Sánchez ha ganado seis meses ahora la presidencia europea con tranquilidad y ya veremos ya veremos ya veremos pues nada Xavier muchas gracias por haber venido gracias a vosotros superados los problemas técnicos de al empezar que lo hemos demorado un poco porque yo soy bastante minusválido informático pero bueno no te preocupes es el libro y comentamos cosas exacto ahora es que tiene que ser muy interesante porque a mí además me gusta mucho todas estas cositas cuando pero porque son fascistas y de asombré pero joder ya no solamente es que este estuvo en la falange es que este estuvo tal todas esas cosas siempre están muy bien y hay algunas que seguro que ya me has desvelado y me faltan ¿no? por saberlas pues nada solamente para acabar quería darte un par de minutos Xavier para que nos contases lo que quieras para que nos hablases es más de tu libro si tienes algún proyecto de futuro de cualquier cosa no de mi libro ahora la cosa está parada porque ya te digo o sea hice este en catalán sobre el hundimiento de plataforma por Cataluña y como se pasan a Vox muchos de ellos y Vox da el salto y es cuando acabo este empieza a hablar conmigo gente que me quiere contar cosas de Vox algunas las he puesto otras no las podría poner porque podría ser me podría decir y entonces dice este el retorno de las ultras que nunca se fueron porque siempre estuvieron aquí estaban en el PP o en la ultraderecha y suele decir que a vez Vox ahora mientras al inicio frenó a gente del ámbito neonazi como José María Ruiz Puerta por ejemplo el abogado de manos limpias contra Garzón o el abogado de Pedro Varela que tras estar un mes saliendo en el torre en InterEconomía como miembro de Vox dicen que no están Vox porque había sido vicepresidente de la neonazicidad ahora sí que en Cataluña han entrado libremente mucha gente de democracia nacional o exultras como es el caso del que el concejal de San Adrià que ahora es el diputado provincial Jordi de la Fuente que él fue detenido en el 2009 por una pintada en una sinagoga el verdadero holocausto es el de Palestina y está imputado por el asalto al centro de menores del Maresma repite en dos años y pico y él fue líder del MSR en Cataluña y como ves que Vox ahora ya no importa así a mucha gente no la quisieron porque piensas en Ruiz Puerta o piensas en Rafael López Dieguez el de Alternativa Española porque yo creo que eran personas más allá de su ideología abogados válidos y Vox necesita gente sin iniciativa y personas que son digamos abogados válidos que han ganado cosas en el Constitucional o en el Supremo no podrían ponerse calladitos como están en Vox los que se callen en Vox porque a Vox quieren gente que haga lo que te digo y no tomes iniciativas y esto hace que haya gente como Olona que se van y otros como el abogado Juan José Izcorbe que es un abogado muy válido pero él no se mete como decía en política y hacen lo que le digan y aquí es lo que por esto hay mucha gente que se ha ido de Vox y te digo ahora en Cataluña ha entrado mucha gente pues que eran de Plataforma de Cataluña o de la ultraderecha pura y dura y están aquí y ya veremos qué pasará yo creo que continuarán más allá de la investidura como un partido con 15 diputados con 30 con 40 seguirán ¿no? de momento mientras sea la ultraderecha ultracatólica o sea lo que le gusta a Garriga yo creo que esto les prenderá mucho porque mucha gente de Vox está a favor del aborto del matrimonio homosexual y de la eutanasia o sea la ultraderecha a la polaca aquí yo creo que no no puede arraigar y le quitan más votos que le da votos pero fíjate ahora Garriga y Bouchardet que son católicos ambos de Lopus que no hemos hablado de Lopus tanto Garriga como Bouchardet son de Lopus tienen parte del poder claro 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 pues nada un auténtico placer de haber tenido Xavier a este programa no se puede venir solamente una vez entonces espero verte en el futuro por aquí y seguimos hablando ¿vale? muchas gracias buenas noches un abrazo buenas noches bueno espero que os haya resultado interesante la charla con Xavier la verdad es que desde luego como habéis comentado por el chat es un es un pozo ¿no? de sabiduría y de información la verdad es que tiene una cantidad de datos enorme que además de una época donde el foco no estaba tanto puesto en la ultraderecha ¿sabéis? porque claro mucha gente nos movilizamos más en la época de 2010-2008 cuando la ultraderecha empezaba ya a hacer sus pinitos pero claro antes hubo una época donde los que se dedicaban a ultraderecha pues bueno la gente decía para que investigas eso si no te vas a meter en líos y esta gente tampoco va a ningún sitio ¿no? el caso de Miquel Ramos el caso de Xavier Río y claro es todo pues es todo eso vale para 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 haber hecho ¿no? la trazabilidad ¿no? de donde viene toda esta gente la historia y tal y la verdad es que muy bien muy bien yo digo yo tenía muchas ganas de traerlo hace tiempo porque la verdad es que su blog es una maravilla en el aspecto de toda la información que tiene que solo está en ese blog es decir no está en otro sitio ¿vale? o la ha sacado él y ya está pero bueno pues nada seguimos con el programa os recuerdo que esta camisa es tan chula que llevo es de nuestros amigos de Abad que colgaron la pancarta en Madrid y que les damos las gracias por esa movilización social seguimos aquí muchos os habéis unido al programa nada seguimos aquí para hablar de lo que ha estado pasando y sobre todo para celebrar esta victoria que repito es hemos frenado a la extrema derecha además me gusta mucho esa frase porque es la que usan ellos para reírse entonces es como está muy bien ¿no? hemos frenado a la derecha